Buenas tardes Nina, hoy platiqué con algunos de los miembros del equipo de fútbol de Corpus Christi y con su entrenador. Ellos compartieron conmigo sobre lo que opinan de la Copa Mundial. Manuel Iwabuchi, entrenador del equipo, dice que el poder ver los partidos por televisión anima a cada uno de sus jugadores a echarle ganas y mantener sus objetivos muy vivos. Tratamos todo como profesionales, con el sentido, con el objetivo de tratar de ayudarlos a llegar a ese nivel. Yo como entrenador también quisiera un día poder hacer eso, pero como jugadores es lo que les decimos cuando tratamos de traerlos para acá, las conexiones que tenemos para poder ayudarlos a llegar a ese nivel, pero para nosotros es eso, es nomás un, le decimos un pathway. Cuando le pregunté qué opinaba sobre el lugar donde se celebran los partidos y el ambiente de este año, me dijo que aunque no estuviera de acuerdo con muchas de las cosas que defiende Qatar, al fin y al cabo le encanta el fútbol y la FIFA. Dice que se trata de disfrutar del deporte y de apoyar a su equipo. Esta noche a las 10 les compartiré más sobre las historias de estos dos jugadores y sus futuras carreras en el fútbol. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Esmeralda Zamora.